Toma de mi lo que quieras, toma todo lo demás Que yo voy a hacer lo mismo y esto nunca va a acabar Dame lumbre y dame todo, que hoy no voy a descansar ¿Qué importa el juego perdido? El reloj no marcha atrás ¿Y para qué tanta mentira? Si la muerte igual llegará Solo nos queda lo vivido, no importa lo que pudo ser Solo tomaré un momento, estoy listo para la acción Aún me quedan mil batallas, no termina esta canción Que no me atormentan tus mares, que me dio sus vidas normales Solo somos polvo de estrellas, un trozo de esta inmensidad Y casi todo lo ignoramos Dime los muertos dónde van Ha 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 ¿Y para qué tanta mentira? Si la muerte igual llegará Y casi todo lo ignoramos, no importa lo que pudo ser Solo somos polvo de estrellas, un trozo de esta inmensidad Y casi todo lo ignoramos Dime los muertos dónde van Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!